¿Cómo andan? Mi nombre es Mario Bosco, soy licenciada en nutrición y este año nos vamos a encontrar en la primera clase de la Caliza de Nutrición para hablar del género como un factor que influye fuertemente en la alimentación, en la garantía de la seguridad y la soberanía alimentaria y también que funciona como un determinante social de la salud. La idea es traer datos y charlar juntes acerca de quienes controlan el sistema alimentario, cómo influyen los roles y estereotipos de género en la alimentación, cómo es el acceso diferenciado por género a los alimentos y a las fuentes productivas de los mismos y tener toda esta data para a lo largo de la cursada ir manteniendo una mirada de género e interseccional a lo largo de los ejes que vayamos abordando. Así que nos vemos ahí muy prontito cuando arranque la Caliza 2024.